Una variable es cualquier característica o cualidad de la realidad que es susceptible de asumir diferentes valores, ya sea cuantitativa o cualitativamente. Es decir, que puede variar, aunque para un objeto determinado pueda tener un valor fijo. Por ejemplo, una mesa no puede ser en sí una variable, pero si nos referimos a la altura de una mesa, estaremos en presencia de una variable. O sea, que esa cualidad de la mesa, es decir, la altura, puede asumir diferentes valores. No quiere decir que la altura de una mesa determinada deba variar, sino que el concepto genérico altura de una mesa puede variar de un caso a otro. Las variaciones también pueden producirse para un mismo objeto, y no solo entre diferentes objetos. Por ejemplo, el caudal de un río o el tiempo, que siempre es considerado como una variable. También podemos decir que una variable es todo aquello que vamos a medir, controlar y estudiar en una investigación o estudio. Las variables pueden ser definidas conceptual y operacionalmente.